Pues efectivamente vamos a estar a favor de este proyecto de ley de transparencia porque nuestro partido siempre va a apoyar cualquier iniciativa que consiga o que trabaje para que la administración sea más transparente. Navarra fue pionera, como bien lo saben ustedes, en el año 2012 con la ley de transparencia. Y lo fue incluso antes de que el gobierno de España a nivel nacional hiciera la ley de 2013. Es cierto también que antes de que el señor Garmendia salga a esta tribuna, atribuirse los méritos de esta ley, yo creo que lo que es justo decir es que esta ley fue fruto de un consenso y de un gobierno en el que había un acuerdo. Y eso también sirve para poner en valor de que cuando somos capaces de llegar a acuerdos, los ciudadanos se benefician de ellos. Si es verdad que la sociedad avanza a nivel general de una manera vertiginosa, lo hace mucho más rápido en materia de comunicación, en materia de información y en materia de exigir a las administraciones públicas el conocimiento de aquello por lo que de otra parte son ellos los titulares y propietarios. La ley que hoy debatimos es una buena ley en el sentido de que actualiza y moderniza la ley de transparencia, que era necesario modernizarla y actualizarla. Además amplía a los sujetos objetos de esta ley. Lo amplía a la Cámara de Contos, lo amplía a la Universidad, lo amplía también al Defensor del Pueblo, lo amplía a las entidades que se financian mayoritariamente con fondos públicos y esto me parece que es una cuestión muy importante a la hora de resaltarla. Cualquier entidad que se financie básicamente o fundamentalmente con fondos públicos, por supuesto que tiene que dar información y explicaciones de a qué destina ese dinero público. Por tanto, como les decía, la ley moderniza y actualiza el concepto de la transparencia. También dota al Consejo de la Transparencia de una herramienta a la hora de su trabajo y de su aplicación. También hace que el Consejo de la Transparencia dependa del gobierno, que es de donde debe depender y por tanto es el gobierno el que tiene que dotarlo de los recursos necesarios y abre esa transparencia a las entidades que se financian con recursos públicos. Pero es verdad también que a pesar de que la vamos a votar a favor, en nuestra opinión no es una ley perfecta. El gobierno ha entendido que la forma coercitiva de las sanciones es la vía para aplicar una ley. Y no solo lo ha hecho en esta ley, sino que lo ha hecho fundamentalmente también en la que vamos a debatir después que tiene que ver con la creación de la oficina antifraude, donde las sanciones llegan a la cantidad de 60.000 euros. Pero es que en esta ley se produce una paradoja que nosotros consideramos importante. Y es que las sanciones que se ponen a la propia administración en caso de incumplimiento de la transparencia, que son los 6.000 euros como máximo, son la mitad de la que se exige a entidades externas a la administración que no sean transparentes. Es decir, las exigencias que se pone la administración en esta ley son menores de las que les pone a quienes no son la administración. Y eso es difícilmente comprensible. Pero creo que sería un error pensar que con esta ley hemos garantizado la transparencia. Porque la transparencia es algo más allá de una ley. La transparencia es una actitud. Y la transparencia requiere entender que los responsables públicos solamente gestionamos lo que es de todos. Y que por tanto son todos los ciudadanos los propietarios de aquello que gestionamos. La transparencia exige humildad. La humildad de entender que también nosotros, los que estamos en la actividad pública, nos equivocamos. Y tenemos que tener la humildad de poner sobre la mesa no solo nuestros aciertos, sino también nuestros errores. Y la humildad es el rival, por excelencia, de la soberbia. Porque la soberbia es exactamente el hecho de no admitir nunca un error y creer que se gobierna de manera intachable. Y esas actitudes las hemos visto mucho en el gobierno que nos presenta esta ley. Cada vez que se tarda en responder a una pregunta de los grupos parlamentarios a través de una PEI o de una pregunta escrita y se pasan los plazos, se está faltando a la transparencia. Porque se está impidiendo el derecho que tenemos los grupos parlamentarios a ejercer nuestra tarea de control. Y cabe preguntarse si esto se hace con los parlamentarios que tenemos ese derecho recogido, que no pasará cuando los que pregunten sean los ciudadanos. Cada vez que se usa información privilegiada del gobierno para dárselo solamente al grupo político que sustenta al gobierno, es una prevaricación de la información. Y por tanto es lo contrario a la transparencia. Y de eso tendremos mucho que hablar la semana que viene probablemente cuando yo le pregunte a la señora Barcos cómo es posible que Geroabay siempre tenga los datos de sanidad antes de que lo tengan incluso los directivos del Servicio Navarro de Salud. Eso solo puede tener dos explicaciones. La primera es que el gobierno le filtra a Geroabay los datos y por tanto es una prevaricación de la información. O dos, que el gabinete del señor Domínguez redacta las notas de prensa del señor Martínez, lo cual es un uso indebido de los recursos públicos. Pero solo una de las dos cuestiones puede hacer. Lo que no es, es transparencia desde luego. Cuando se tarda en venir meses y meses a este Parlamento a una comparecencia, es también una falta de transparencia. Porque eso lo que significa es que el gobierno no quiere explicar su gestión. Y no me extraña que el gobierno no quiera explicar su gestión porque es normal que prefiera que su mala gestión no la conozca ningún ciudadano. Pero efectivamente eso vemos que con una ley no se soluciona. Que lo que hace falta es tener una voluntad de ser transparente. Y eso pasa por una actitud de humildad y sobre todo por un conocimiento de que aquello que se gestiona solamente es de todos los ciudadanos. Y por tanto todos los ciudadanos tienen derecho a una explicación de lo que se hace con lo suyo. Pero bien, esta ley como digo servirá de poco mientras tengamos un gobierno más interesado en excusarse que en explicarse. Más enfocado en ralentizar la información y en evitar que se conozca que en ponerla sobre la mesa con humildad y con transparencia. Y un gobierno desde luego completamente obsesionado con desdibujar una realidad con un relato que los datos y los hechos echan por tierra y contradicen. Esta ley es un paso y por tanto y por eso la apoyamos. Pero mientras ustedes no cambien de actitud, mientras no aparquen algunas formas de las que se gobierna con escarchez de información para los grupos parlamentarios y para la ciudadanía en general. Pues esta ley simplemente será un papel que habrá dado un paso más pero que no habrá sido suficiente para la transparencia que necesitan, demandan y se merecen los ciudadanos de esta comunidad. Muchas gracias. Gracias.